muy buenos días todos sean bienvenidos al capítulo número 92 de pokémon y chicos estamos aquí por una razón número uno lo voy a mostrar el equipo es el equipo con el que voy a enfrentarme líder de gimnasio de tipo ata no saben cuánto tarde en entrenar de hecho voy a decirles en el pc y utilizar en polio en primero y a raven pero dije no sé no sé estoy haciendo un equipo de tipo acero y pueden jugármela muy bien con un ataque de fuego así que voy a llevarme a estos ya está en nivel 80 de gaya así pero no no vean esto vean cuánto internet 50 partes azules 32 moradas rojas 45 verdes 35 cuántas veces y cada una de estas representa un una pelea y me gasté todo el dinero que tenía en caramelos comunes para bajar a niveles pociones no estoy armado hasta los días y se acuerdan que en el en el mini capítulo bueno capítulo aparte del del veldum no tenía repelentes miren ya tengo 100 tengo 100 repelentes chicos sí para hartarme bueno estamos aquí porque estaba hablando con todos los de aquí y me dan un puzzle o sea un puzzle de estos miren este este es tirtúa creo así que voy a cortar y les voy a enseñar que me dan después de esto también hay varios de estos quiero hacerlo no sé antes del gimnasio para para que se me vaya primero el estrés de tanto entrenar así que nos vemos en un momento chicos listo ya completé el tirtúa y caracosta creo que era sí 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 ganas es que me das el fósil el fósil hay más hay más hay más le pego otra vez porque siempre le pego el micrófono hay más a ver ahora quién ah es el mismo no 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 a ver vamos a ver dónde está el otro capsule habilidad me voy a llevar una ya tengo muchas partes así que me voy a llevar varias ajá y tú vendes un globo no no yo igual no tengo dinero así que tú tipo poder oculto no usted quiere experimentar el cambio de todo tu vida por completo pues ya acabaron podemos darte tú no no tú sí sí pero usted ya lo hice ¿quién era el otro? había otro ah sí el de acá ¿eras tú? no ¿quién era? ¿eras tú? sí sí era este a ver si me dan un tortuit chicos así que nos vemos en un momento uff chicos lo conseguí no no sé cómo eh miran por qué porque este es de mover piezas o sea no no es de moverla tantito y así no uff un tortuit uuuh un tortuit uuuh este te llamaré Terry con Y uuuh tengo un tortuit ¿me vas otro más? ah miren lo voy a decir como mira tenía que hacer esto ven esto ¿saben lo difícil que es hacer esto? no manches llevo 10 minutos uff bueno ahora sí lo del episodio chicos tenemos que irnos al líder de gimnasio no manches no creí que este tortuit me tomaría tanto tiempo ok ¿dónde estás? aquí estás Ulises vamos a usar Fly y nos vamos directo contra Adrián no 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 Adrián no sabe lo que le va a caer curamos curamos digo de hecho si vamos a curar por si perdemos este de aquí cerca sí 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 curamos bien a ver aquí está perdón aquí está aquí nos serán los primeros Metagross y Nidoqueen ustedes dos van a ser los que ganen confío en que solo ustedes dos serán suficientes ok vamos a guardar vamos sí venga pelea 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 muy bien esa es la estrategia chicos tú onda tóxica y tú puño meteoro al Eulande ok sí ya me ha arruinado mi estrategia esto es malo crocodile un triturar y un puño bala para matar ese gran bull bien brillo mágico estoy pensando estrategias espérenme se me ocurrió una estrategia rebuina entonces un puño bala lo mata mega pulsera no pero es muy interesante mirad en serio es muy interesante Arnolfo más de lo que ustedes creen es demasiado interesante ok me van a matar aquí así que vamos a hacernos el loco solo quiero ver si resiste a Gammael vale esto es bueno bueno voy a hacer otro intento en cámaras si no mmm lo hago hasta que gane suena justo suena bien suena bien Arnolfo gracias Arnolfo miren cuál cuál estrategia pensas ay otra le pego al micrófono cuál estrategia pensas Arnolfo verán me va a hacer psíquico a fuerzas pero a fuerzas han ido Queen verdad en efecto Arnolfo así que si cambiamos a Crocodile que no le afecta el psíquico y hacemos un puño meteoro a Granbull no le afecta falló pero vemos que sí funciona ahora quiero ver un puño meteoro a esta qué tal le da qué tal el afecto interesante la mata de un golpe uy 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 chicos creo que allí como uy 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 si esto es interesante más de lo que creen cambiamos a Crocodile un puño meteoro en Granbull a ver si ahorita no falla así si con afecta uy 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 vale brillo mágico vamos a sacar el nido Queen a ver qué tal y un puño vale a este para matarlo perfecto debía haber hecho un puño meteoro pero bueno Nice, como dirían algunos Vamos a hacer Una tierra viva Y un puño meteor a este Sí, sí, me va más guay Golpe bajo Tiene golpe bajo Qué bueno A ver, a ver, otro intento Un intento más y ya, fuera de cámara Es que ya me emocioné Es que por fin siento que le estoy haciendo algo ¿Se acuerdan las últimas veces que traté de pelear? No podía ni Ni ver un Pokémon extra Así que mira Mírame, Fernando Tú Exacto, tú No, perdón Tú tienes que darle Y subir tu ¿Cómo se llama? Su ataque Hazlo ¿Suelo? No subiste Muy mal, Fernando Muy mal Triturar Puño meteor Agar de War Brillo mágico Puño meteor Bien Terremoto Uh, cierto Terremoto Vamos a ver Vamos a ver este Si no, ya A ver si fuera de cámara, chicos Golpe bajo este ¿Qué onda tóxica? Golpe bajo Muerto este Nivel 81 Uh, esto es malo Uh, dos muertos Bien Toca Gis No Fuga nociva Y endotóxica Brillo mágico Me mata No es así Sí Pero el otro no Exacto Pero me mata el otro Sí A ver Si son más rápidos Si los matan Invite ignio Y moflete estático Me mata Uy, no Bueno Sí Bueno, chicos Nos vemos Cuando por fin le derrote Nos vemos fuera de cámara Chao, chao Guaygan, chicos Lo derroté Eh, no sé si dejé La partida rápida Porque Literalmente acabo De silenciar todo Me acabo de poner Las pilas Para derrotar Lo fuera de cámaras Y lo derroté a la primera O sea, lo que no hice Hablando Lo hice sin hablar Se nota que Cuando hablo Me distraigo mucho, ¿no? Sabía que eras el correcto Confiar en ti Eh, llevo cuatro días Estás tratando de ganarte Amiga No, no O amigo No sé No sé qué seas Pero ¿Eres mujer? No ¿Sí? No ¿Sí? En este juego No sé quién es quién Así que Y ahí está Anulfo Has logrado defender Su título Y como desafiante Te llevarás La victoria ¿Qué es eso? Ahí encontrarás Dos regalos Que no es a Tupac Por favor El primero Es tu bien merecida medalla Amaranto La medalla de Amaranto Promete que todos los Pokémon Hasta en 185 Confían plenamente en ti Nada mal Para cualquier Nada mal Cualquier campeón Creo Mi segundo regalo Es una MT Brillo Mágico Bueno, Brillo Mágico Puede serme útil Después de todo Es tu deber Deslumbrar a todo el mundo Brilla como una estrella Y ahora Es hora De volver a la realidad ¿Esto es un sueño? Hay muchos Que tenemos que hacer Ah Vale Victoria No sé qué Los asuntos de la ciudad Pero eso significa Que contamos contigo Para lidiar con el equipo meteor Hace poco Me dijeron que La estación Gradbure Había sido Reabierta Pero puede que los boletos Puedan salir De la región Se agoten pronto Así que hablé con ellos Para facilitarle las cosas ¿Me voy de la región? Si vas a la estación Podrías ir al desierto Ah Yo creía Allá me voy de la región Que genial Sin ningún costo Si lo que escuché Es correcto No solo podrás recibir Tu próxima baña Si no También Una de las llaves De cristal ¿No tenía ya todas? No, verdad No Hablando de la llave de cristal ¿Qué les pasó a A los huérfanos? A la líder de gimnasio Tipo fuego ¿No había algo ahí? Bueno, no sé Ya me perdí Es mejor Si las consigues todas Antes del equipo meteor Y como sabrás Hay un montón de cosas Por hacer Creo que es hora De que me vaya Por favor recuerda Que este desafío Fue un placer Y siempre estaré Ahí para ti Ay, qué amable Es un tipazo O tipaza ¿En serio? ¿Quién es? ¿Qué es? O sea, no le quiero decir Qué cosa es Pero O con qué se siente Identificado No, no sé Estas cosas siempre me ganan A mí Yo soy muy De ¿Qué pasa? Muy de No entender su idioma Pero bueno Ah, chicos A ver, a ver Voy a ver Mi batalla Oh, qué preciosura Ya solo me quedan cuatro Sabía que este metagro Serviría de algo Por eso fui por ti Fernando Uy, se ve el mouse Y los demás Los demás son de mi equipo Más o menos Ah, Nidoquintoxicron Se la rifaron Uh, 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 uh ¿Y tú qué no es? Vine aquí En mi primer tren Que pude Cuando escuché Que Ribbon Tenía una gran liga Tuve que venir A desafiarla Oye ¿Cómo? ¿Cómo es el campeón? No lo que decía así Pero Sí, soy el campeón Puedes arrodillarte Si quieres Ay, perdón Puedes arrodillarte Si quieres ¿No? Bueno Adiós Uh, hoy se ve más bonito Cuando llegue por primera vez Uh, pero cómo ¿Usted me da eso? Hmm Apenas hay viajes En el tren programado Pero tal vez Sea porque abrimos Recientemente Puede ser Me gustan los trenes Quedó montar en uno Quedó montar en dos Al mismo tiempo No sé cómo sería eso posible Pero bueno Ahora que ya restauraron Este lugar Solo tengo que esperar A que mi hijo regrese Compró boletos Lugares de la ciudad Actualmente no disponibles Por favor Por favor Hija de Comprando boletos Todos los boletos Están actualmente agotados Usar o promocion Autorizado Acceso limitado Disponible Para estación Tunel Si Oh 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 Perdón Me emociono con esto Oh 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 Solo se permite el ingreso A empleados en el área De gracias Gracias Hey Si nunca has viajado con nosotros Puede que jamás hayas visto la estación Gravity En acción Cada una de estas plataformas Dentro de mi Es una maravilla De la ingeniería Hay una docena más Debajo de nosotros Y cada una de ellas Pueden girar Y desplazarse Dejando espacio Para tantos vehículos Como necesit Perdón Necesitemos Almacenar Cuando es hora de partir La plataforma Adecuada Girará Hacia la puerta de salida Y cuando llegue el tren Y todos desembarquemos Es sencillo Volver a ubicar La plataforma Ya que aquí O abajo Es interesante Pero no No, gracias No quiero leer más esto Usted No, 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 no Solo quiero que me den objetos ¿Viste? Hola ¿Ves esta belleza aquí? Sí, soy yo Gracias No, no ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Qué? Ajá Ah Creo que El modelo Uy, sí, es cierto Se ve muy Oh Oh Qué tren más guapo Oh Me voy en tren, chicos Me voy de regreso a casa Me voy de regreso a casa Ah Maldición Esta casa está muy fea Estaba esperando Que no aparecieras Arunfoyó Lo siento Yo Tengo que detenerte Hombre Solo tengo dos Pokémon Si no lo hago Me dirán que no pude estar con ellos O algo así A lo mejor están O ella está Observándonos desde algún lado Yo No tengo más opción Y jamás las tuve Hombre No he curado a mis Pokémon Esto es malo Esto está Ok, Nedoqueen Tienes a los lomos el equipo Vale Gliscor Tienes que estar bloqueando Cierra viva Terramato me mata ¡Oh! Ay, ¿por qué? ¿Por qué siempre se me olvida Que este es tipo volador? Ok, perdimos ¿Por qué Tokusikora no resiste? No, Tokusikora no resiste ¡No! ¡No! Apenas pude agarrar el desierto Apenas pude tocarlo Ni siquiera pude agarrar la arena ¡No! ¿Y dónde estoy ahora? ¡No! Bueno chicos Vamos a acabar aquí el episodio Ya logramos derrotar a la El líder La líder El líder No tengo ni idea Quien, en serio ¿Alguien me puede decir Que es Adrien? Me suena como Mujer No, hombre Adrien, Adriana Estoy muy confundido Bueno Bueno Estoy en rebón Esas cosas pasan siempre Bueno Chicos Conseguimos ya La Diecisiete Sí, diecisiete Digamos diecisiete Medalla Y por fin podemos continuar En esta aventura De Pokémon Rebound Así que nos vemos Hasta lo siguiente Chao, chao I wanna be the very best Like no one ever was